Bueno, reiniciamos la sesión con la última conferencia del seminario a cargo del doctor Carles Lalueza Fogg, que es investigador en el Instituto de Biología Evolutiva del CSIC y es un investigador experto en paleogenética. Algunas de sus líneas de investigación se centran en las técnicas de recuperación de ADN en los restos del pasado, en concreto en la genética evolutiva de neandertales, que va a ser el tema de su charla, pero también en la reconstrucción filogenética de especies extinguidas y de migraciones en las poblaciones humanas. Es autor de numerosas contribuciones científicas en revistas internacionales de innumerable prestigio y además autor de bastantes libros con premios de divulgación científica como el de Razas, Racismo y Diversidad, la ciencia, un arma contra el racismo, que le supuso el premio europeo de divulgación científica en el año 2001, así como el conocido libro Genes de Neandertal y Dioses y Monstruos. También son muy conocidos sus colaboraciones en el equipo de investigación de la cueva del Sidrón en Asturias. Y, bueno, no puedo pasar de largo quizá el CENI en este seminario y más en concreto a las personas que conocimos, al prehistoriador Javier Fortea, director de las excavaciones arqueológicas de la cueva del Sidrón, que ha fallecido recientemente, bueno, pues un recuerdo imborrable de un magnífico maestro en la prehistoria del Cantábrico, por supuesto, y, bueno, sin duda también el homenaje que vaya para todo el equipo de la cueva del Sidrón. Y nada más, Carles, cuando quieras. Bueno, pues he decidido hablar en castellano porque veo que son mayoría, con lo cual, pues, las diapositivas van a estar en inglés o a veces a ver en qué, pero en todo caso voy a hablar en castellano, pero si hay alguna pregunta me puede hacer en inglés sin ningún problema. Una de las, yo diría, de las claves que a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho que nos pensemos que somos distintos, que somos especiales, que tenemos alguna relación muy próxima con la divinidad, o que hemos sido creados directamente a imagen y semejanza de Dios, por ejemplo, es el hecho de que somos la única especie humana que ha llegado hasta la actualidad. Es decir, bueno, vosotros sabéis que en el pasado, en algunos momentos, ha habido quizá incluso, pues, media docena de especies humanas diferentes, coetáneas, y todas se han extinguido menos nosotros. Y esto, digamos, nos ha dado esta sensación de unicidad, que yo creo que no hubiera sido la misma si, pues, alguna de ellas hubiera llegado hasta la actualidad. Nos cuesta mucho entender qué significa esto, y no creo que ninguno de nosotros sea capaz de realmente hacerlo objetivamente, pero, digamos, os pido que hagáis un esfuerzo de pensar qué sería el hecho de estar nosotros en este planeta y otra especie humana, al mismo tiempo parecida, pero esencialmente diferente a nosotros, pues, por allí pululando y, digamos, interaccionando con nosotros. Después hablaremos sobre la naturaleza de estas posibles interacciones. Pero, en todo caso, lo que quiero resaltar es que probablemente nuestra concepción de nosotros mismos habría sido completamente diferente si, por ejemplo, los neandertales de los que voy a hablar, pues, no se hubieran extinguido hace 28.000 años, sino que, pues, hubieran llegado por alguna razón hasta tiempos históricos. Y quiero decir que esto tampoco es tan raro. Es decir, los neandertales no estaban predestinados a la extinción. Sencillamente, si se hubieran quedado en América en vez de en Europa y los hubiéramos descubierto hace 500 años, pues, yo creo que todavía habrían estado allí. Bueno, sin duda los habríamos liquidado hace 500 años, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, no quiero que se tenga la sensación de que ellos eran inferiores en ningún sentido y estaban, digamos, destinados a extinguirse. Entonces, como sabéis, parte de esta idea cosmogónica de nuestra excepcionalidad se vino abajo con Charles Darwin hace 150 años con el origen de las especies, en el cual, pues, él simplemente, bueno, solo habló de la posibilidad de que el ser humano tuviera una historia evolutiva de una manera tangencial en el último párrafo del origen de las especies. Pero, a pesar de que era una línea solo en el libro, pues, mucha gente se dio cuenta de las implicaciones que tenía esto. Y, como sabéis, pues, hubo una serie de debates muy vívidos en la sociedad victoriana por lo que esto implicaba. Nosotros, desde entonces, sabemos que tenemos una historia evolutiva propia, sabemos que tenemos incluso un pariente evolutivo vivo, que es el chimpancé o los bonobos. Esta imagen la he encontrado en internet me parece fantástica. Y, por tanto, tenemos la posibilidad de estudiarnos genéticamente a nosotros y a nuestro pariente vivo más cercano, del cual divergimos hace unos seis millones de años, e intentar entender por comparación, es decir, utilizando esta referencia evolutiva, qué es lo que nos hace únicos a nosotros como especies. Sencillamente ir comparando todo el genoma del chimpancé respecto al nuestro. Nuestro genoma hace unos… Bueno, el borrador genómico se publicó en el 2001, el borrador mejorado en el 2003. En todo caso, hace unos años ya que tenemos el borrador, tenemos el genoma humano. Originalmente era un palimpsesto, es decir, es un… No sé si lo sabéis, pero el genoma humano en realidad es una especie de quimera. Cada laboratorio secuenció un trozo de la muestra que tenía allí, con lo cual no es de una persona, no existe como persona, es una especie de monstruo. Y en el 2006 tenemos el genoma del chimpancé. Pero yo creo que estaremos todos de acuerdo, digamos, que esta comparación no ha dado los resultados hasta ahora que nos imaginábamos en el sentido de que muchos caracteres que nosotros creemos esenciales, no estoy diciendo que lo sé, pero lo creemos esenciales para definir nuestra humanidad, en realidad todavía no sabemos en qué consiste su base genética, ¿no? Y, por ejemplo, pues una cosa muy obvia, todos los genes que tienen que estar implicados en el bipedismo, porque es evidente que el bipedismo es de una reorganización esquelética que tiene que haber implicado numerosos genes, pues sencillamente en estos momentos prácticamente no sabemos de ninguno. Y no solo esto, sino que otros aspectos que nosotros podemos pensar que son esenciales para conocernos a nosotros mismos, desde un punto de vista, yo qué sé, pues cognitivo, por ejemplo, todavía la comparación con el chimpancé, pues yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que no ha dado los frutos que nos pensábamos que iba a dar. Y no solo hay diferencias en el aspecto físico, que es evidente, ni el aspecto cognitivo, sino incluso hay diferencias entre nosotros y el chimpancé en aspectos relacionados con las enfermedades que padecen. Por ejemplo, este mañana se ha hablado del Alzheimer. Los chimpancés en realidad no sufren, no se ha descrito prácticamente que puedan sufrir Alzheimer porque no, a pesar de que tengan los mismos genes, no llegan a desarrollar el fenotipo, es decir, no llegan a acumular la proteína, esa beta-amiloide en los axones. Y por tanto, lo que es evidente es que estas diferencias en las enfermedades incluso tienen que tener una base genética. Pero nosotros, a pesar de tener ya los dos borradores desde hace años, hemos sido bastante incapaces de encontrar, digamos, cuáles son estas, las bases genéticas que están subyacentes a estas diferencias, en algunos casos tan espectaculares. Y uno de los motivos que yo creo que están aquí es que sencillamente es una referencia evolutiva demasiado lejana en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Durante tiempo se ha propuesto que la capacidad del lenguaje, el hecho de que yo esté hablando aquí, es uno de los rasgos que quizá nos definen a nosotros como seres humanos, pero claro, al mismo tiempo es una obviedad o diríamos una tontería, digamos, interrogar a los chimpancés sobre este, bueno, no literalmente, sino interrogar al genoma del chimpancés sobre esta capacidad por diversos motivos. Sencillamente porque el lenguaje no es solo la capacidad de hablar, sino que es una estructuración neuronal, es decir, es el desarrollo de unas áreas cerebrales situadas en el hemisferio izquierdo, donde hay imbrincados toda una serie de circuitos neuronales y subyacente a todo esto, una serie de cambios genéticos, de los cuales al menos conocemos un gen implicado. Pero, digamos, obviamente los chimpancéses que ni siquiera no tienen, no solo estas áreas cerebrales implicadas en el lenguaje, no tienen la capacidad del lenguaje, no tienen ni siquiera los cambios genéticos subyacentes a estas áreas cerebrales y por no tener, ni siquiera tienen el mismo aparato fonador que nosotros, es decir, que ni siquiera podrían emitir los mismos sonidos. Con lo cual, digamos, es evidente que nos encontramos con problemas a la hora de intentar comprendernos a nosotros mismos, interrogándonos, mirándonos, digamos, mirando al chimpancé. Sencillamente, yo creo, porque es una referencia evolutiva demasiado lejana. Y diría que esto, además, digamos, se va a mantener a pesar de los proyectos genómicos que hay en marcha en estos momentos que persiguen, en algunos casos han conseguido ya los genomas de otras especies, ¿no? El genoma del orangután está a punto de salir, el del gorila está encallado desde hace dos años, no se sabe muy bien por qué, pero en todo caso hay toda una serie de genomas de otros primates que van a venir, pero eso no va a solucionar el hecho de que la referencia evolutiva más cercana a nosotros esté demasiado lejos. Claro, una alternativa que tenemos para intentar comprendernos a nosotros mismos, es decir, bueno, no necesitamos ninguna referencia evolutiva, sencillamente podemos analizarnos a todos, ¿no?, los que estamos aquí. Y en estos momentos hay un proyecto que se llama el proyecto de los mil genomas, supongo que estáis al tanto de esto, que es un proyecto que en realidad ya está medio hecho y pronto saldrá y además son más de mil genomas, ¿eh? Los chinos van a hacer 300 genomas chinos, chinos de ellos mismos, no sé muy bien por qué, que sencillamente lo que pretende es obtener genomas enteros de más de mil humanos de todo el planeta y además desde hace un año aproximadamente incluso tenemos genomas personalizados, es decir, no tenemos el genoma humano este que esté en género de cosas, sino que tenemos, por ejemplo, genomas de humanos como individuos, ¿no? Es decir, tenemos el genoma de Jim Watson, tenemos de los genomas de Craig-Benter, es decir, de personas que andan, ¿no?, por allí y que sabemos exactamente toda su secuencia, ¿no? Por tanto, podemos pensar, bueno, pues a la manera de mirarnos, de conocernos a nosotros como especie es sencillamente analizando todos estos genomas y ver qué es lo que tienen en común para intentar decir, bueno, lo que tengan en común todos estos mil genomas o mil quinientos, lo que sea, será lo que nos defina como especie. Pero, de todas maneras, lo que está pasando es que se está viendo es que la diversidad a nivel genómico entre individuos es mucho más grande de lo que se pensaba, es enorme. Y teniendo en cuenta que somos, no sé si somos siete mil millones en estos momentos en la humanidad, lo que va a pasar es que prácticamente podemos esperar que cualquier gen de nuestro genoma que lo permita va a tener alguna mutación en este gen. Siempre habrá alguien en la humanidad que tenga alguna mutación en algún gen que no tengan todos los otros. Siempre y cuando lo permita, digamos, el hecho de estar vivo, si no lo permite, pues ya no habrás, ya te habrás muerto, ¿no? Digamos, ya no habrás nacido. ¿Qué quiero decir con esto? Que sencillamente no va a ser posible o no va a ser tan simple el hecho de poder sacar algo en común de estos mil genomas, porque nunca podremos estar seguros de que el mil uno no tenga un cambio que no está descrito en estos mil genomas y que, digamos, no vamos a decir que el señor mil uno no es un ser humano, ¿no? Incluso una cosa tan obvia como el lenguaje, ¿no? El hecho de que haya gente que no pueda hablar o no pueda hablar bien, pues no les quitamos inmediatamente su categoría de ser humano, ¿no? Con lo cual, lo que quiero poner de énfasis en esto es que no tenemos un genoma, ni vamos a tener nunca un genoma de referencia, ¿eh? Una especie de cubo bonito de estos de Rubik, porque no existe, ¿no? Solo existe en nuestras mentes, no hay un genoma de referencia a partir del cual decidir, bueno, pues este es un ser humano y este no lo es, ¿no? Debido a esta gran diversidad. Lo que tenemos en común todos los seres humanos es una historia evolutiva en común, es decir, un caudal de herencia, ¿no? Como se ha dicho esta mañana en la famosa frase de Dobzhansky, que es una historia evolutiva en común. Y si pudiéramos tener una referencia evolutiva suficientemente lejana y suficientemente cercana al mismo tiempo de una otra especie humana, eso sí que nos permitiría acotar lo que es un ser humano. Y eso es un poco lo que se está intentando… No sé si va o no va. ¿Se ha muerto? Ya está. Y esto es un poco lo que estamos intentando hacer analizando el genoma de los neandertales. Bueno, esto es de un árbol filogenético, tampoco voy a entrar a discutir aquí todas estas, digamos, controversias taxonómicas que a mí personalmente no me interesan mucho, pero bueno, hay gente que sí. Pero solo quería poner de manifiesto que ha habido todo un árbol muy frondoso en nuestro linaje, como he dicho antes, que se ha extinguido y, digamos, solo ha quedado nuestra especie al final de todo, de estas ramas. Pero, pues, sea cual sea la relación que hay aquí, ya digo que la taxonomía en sí no me interesa, lo que me interesa es la filogenia, obviamente, pues tenemos la posibilidad de acceder genéticamente a esta rama final y, por tanto, conocer parte de la diversidad genética que hay en esta rama, digamos, común con nuestro linaje y, de esta manera, poder acotar indirectamente qué es lo que es excepcional de esta última rama, es decir, la que lleva a nuestra especie. Para poder llevar a cabo esto, disponemos de una serie de técnicas de biología molecular que se han desarrollado en los últimos ya 25 años, pero que en los últimos dos años han experimentado, digamos, un salto cualitativo que nos ha permitido pasar de recuperar pequeños fragmentos de genes a poder recuperar genomas enteros, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Hay una serie de cuestiones técnicas que, digamos, influencian en la posibilidad que tenemos de recuperar este material genético, una de las cuales es la conservación y uno de los factores de conservación es la temperatura y todo lo que está asociado, es decir, la temperatura, el agua, el pH. Y aquí os he puesto, digamos, las zonas más apropiadas para conservar material genético en restos del pasado, que son obviamente aquellas que tienen temperaturas bajas y que están situadas a más latitud. Entonces, el ABN se conserva, dependiendo de estas condiciones, porque dependiendo de la latitud y de estas condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, digamos, se puede ir más atrás en el tiempo. No sabemos hasta cuánto, pero en todo caso siempre serán unas decenas de miles de años, rarísimamente, pues mucho más allá. Y en nuestra latitud, pues obviamente esto nos permite estudiar. Esto es una fosa de la guerra civil que he estudiado en GURP, en Cataluña, donde veis un montón de doce soldados republicanos. Y nosotros sabíamos que había cuatro que teníamos los parientes vivos y, digamos, han recuperado ADN para identificar estos individuos en medio de este grupo, que el resto no sabemos quiénes son. También podemos trabajar en especies extinguidas, como los mamuts. Esta diapositiva la he puesto para que veáis que en las zonas de Siberia el hielo, digamos, el suelo está permanentemente congelado y, por tanto, esto conserva mucho mejor el ADN. Solo después me he dado cuenta de este señor que está corriendo por aquí con unos cuernos en la cabeza. Lo he sacado de internet y ahora soy incapaz de entender de dónde salía o qué venía. Cuento esto, pero solo quería mostrar esto. Increíblemente, también podemos recuperar ADN del sedimento, lo cual es fantástico. Es decir, el ADN queda en parte en el sedimento sin que haya restos conservados. Y esto es un yacimiento de Nueva Zelanda, una cueva donde se ha podido recuperar ADN de diversas especies de moas. Los moas eran unas aves gigantescas que había en Nueva Zelanda, que se extinguieron hace unos 400 años. Y entonces, digamos, en ausencia de cualquier resto, su ADN ha quedado en el suelo de la cueva, sencillamente porque allí, en estas cuevas ponían los huevos y, digamos, hay una capacidad del sedimento de ligarse a ADN libre. Y también tenemos una posibilidad fantástica en el futuro de irnos a tomar muestras de ADN, si es que hay ADN, en el casquete polar de Marte. Y como allí la temperatura promedio es mucho más baja que aquí, digamos, en este caso podríamos proyectarnos hacia varios miles de millones de años de antigüedad. Con lo cual podríamos, digamos, el futuro de los estudios paleogenéticos a lo mejor está fuera de nuestro planeta, si es que alguna vez hubo vida en Marte, lógicamente. Por lo que respecta a la paleogenómica, solo he puesto esto que salió publicado en Science para dar una idea de lo reciente que es, digamos, este campo científico que tuvo un landmark muy brillante en el año 97 con… No pasa de una cierta altura, digamos. A ver, ¿le ha apretado aquí bien? Sí, sí, ahí, ahí. Sí, sí, no, lo que no le gusta es como subir. Bueno, entonces, en el año 97 el equipo de Svantepebo, que trabaja en el Max Plan, recuperó por primera vez ADN mitocondrial, curiosamente, del fósil definitorio de Neandertal, del fósil del valle de Neandert, un fragmento del DNA mitocondrial, después hablaremos un poco, y durante, digamos, yo he trabajado desde el 92 en esto y hasta el 2006, digamos, la técnica solo nos permitía recuperar pequeños fragmentos, básicamente, de ADN mitocondrial, pero ha habido una serie de cambios tecnológicos bastante… realmente difíciles de pensar que iban a ocurrir, lo cual es fantástico, ¿no? Porque a lo mejor estamos ahora haciendo algo y el año que viene habrá, digamos, un nuevo salto tecnológico que nos permitirá hacer algo que no podríamos pensar ni soñar que se podría hacer, ¿no? Y a partir del 2006 ha sido posible, con unas técnicas que voy a explicar muy brevemente, pasar a recuperar no solo fragmentos del genoma de esta especie extinguida, sino genomas enteros y en estos momentos hay, digamos, dos genomas enteros circulando por allí con todos sus problemas y todos sus gaps y todos sus errores, que son el genoma del mamut y el genoma del neandertal, que en estos momentos está, digamos, pues, analizándose, ¿no? Bueno, esto es un poco el mundo neandertal. Nuevamente, no me importa cómo definamos neandertal, es claramente un linaje euroasiático. Sabemos ahora que había neandertales casi en la China, en las montañas Altai, es decir, mucho más al este de lo que se creía. También había neandertales en esta zona del oriente próximo, del oriente medio. A pesar de esto, normalmente se los considera una especie, digamos, europea. Es un linaje que al menos, ya digo que, digamos, su linaje, no sé cómo definimos a los neandertales, pero hay gente que propone definirlos a partir de 400.000 años, hay gente que propone definirlos únicamente los últimos. Lo que es importante es que es un linaje que tiene una continuidad en nuestro continente entre 400.000 y los últimos hace unos 28.000 años. Obviamente, Europa no era como es actualmente, no es el sitio que todo el mundo quiere venir, sino que en ese momento nadie querría ir a Europa porque tenía, digamos, una serie de cambios climáticos mucho más grandes que los que tenemos actualmente con unos máximos glaciales que cubrían toda Europa, el norte de unos casquetes glaciares enormes y después todo el resto, digamos, era una especie de tundra. ¿Y cómo eran estos individuos? Si no tuviéramos los datos genéticos y únicamente nos basáramos en las interpretaciones a partir de los datos, digamos, morfológicos o arqueológicos, nos quedaríamos un poco perplejos, si no somos paleontropólogos, a la hora de ver cómo nuestra percepción de los neandertales ha ido cambiando con el tiempo, lo cual, digamos, es fascinante porque ellos están extinguidos, ya no pueden cambiarse de ninguna manera, ¿no? Y lo que vemos es que desde principios del siglo XX, esta es una reconstrucción de Marceline Bull, en la cual podemos ver al neandertal como un individuo increíblemente primitivo, peludo, con cara de bestia, ¿no? Está escondido detrás de una pared con una cachiporra, esperando que pase alguien, se supone. Es decir, tiene una imagen absolutamente negativa y brutal, ¿no? En los años 1950 no ha mejorado mucho, fijaos que no tiene, siguen algunos errores interpretativos de aquella época siguen vigentes, como el hecho de pensar que tenían las piernas torcidas, que no tenían cuello, era un individuo peludo, feo, sigue con el garrote, ¿no? Da un aspecto brutal, las mujeres son terribles, claro. Entonces, digamos, siguen evolucionando, están un poco mejor todavía, hay que decirlo. En los años 80, el neandertal, pues, está ya convertido en una especie de imagen idílica, ¿no? Donde las chicas son más bonitas, uno ya empieza a tener dudas sobre si se cruzaron o no, si la niña de aquí dice, no, se nos ha hibridado, pero aquí digo, pues, quizás sí, ¿no? Tienen, se han hecho unas coletas en el pelo, cual es curioso, no sé de dónde se ha salido esto, pero el entorno es muy idílico, ¿no? Están aquí, pues, el niño con las manos en la espalda del padre, bueno, están aquí haciendo un cabrito como el que nos hemos comido, ¿no? En fin, parece que están hablando y hay un niño, en fin, todo es una imagen mucho más amable y en los años 90, pues, el neandertal sigue evolucionando, es decir, va mejorando todavía y ahora, pues, ya tiene un collar, tiene un niño. Para tener una imagen favorable, ¿no? Pues, como saben los que se dedican al marketing, pues, lo mejor es coger un niño, ¿no? Los políticos, ¿no? Es decir, que lo curioso de esto es, digamos, que lo que está cambiando es nuestra concepción de cómo eran los neandertales, probablemente subyacente es lo que está evolucionando, es nuestra concepción sobre el significado de la diversidad humana en el fondo y esto, claro, es curioso porque me digo que ellos están extinguidos, están tranquilos y, digamos, los que estamos evolucionando en ese sentido somos nosotros. La idea es que, claro, lo que subyace aquí, ya sé que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo, digamos, pero es la dificultad de tener imágenes objetivas o datos objetivos a partir del estudio únicamente del registro fósil y lo que, digamos, es la esperanza de los genetistas es que las secuencias de ADN sean mucho más objetivas a la hora de proporcionar una imagen de estos, una imagen de estos individuos. Esta es la última reconstrucción, como sabéis, de Vilma, a partir de, bueno, según dijeron los del National Geographic, de datos que habíamos hecho nosotros en restos del sidrón, pero yo también diría que subyacente a esto siguen habiendo algunos prejuicios y algunos estereotipos que realmente no nos podemos quitar de encima. Los del National Geographic, pues, le pusieron el pelo rojo, pero después le habían puesto los ojos azules y yo les dije que había que quitarlos, debía que ponerlos oscuros. Esto sencillamente porque, bueno, claro, en Europa ahora mismo, digamos, hay una especie de estereotipo fenotípico en el sentido de que, bueno, si eres pelirrojo, pues, lo más lógico también es que tengas los ojos azules, pero en realidad son dos genes diferentes. Y la mutación que provoca los ojos azules en los humanos actuales es una mutación muy reciente y es la misma para todos los humanos actuales, lo cual es, bueno, fantástico. Los que tengáis los ojos azules, pues, tenéis algo en común con otro que tenga los ojos azules, podéis hablar de vuestros antepasados y todo eso, ¿no? Es una mutación muy reciente que quizá tiene 10 o 12 mil años. En todo caso, los neandertales se habían extinguido ya, ¿no? Es decir, que, digamos, yo creo, por la evidencia que después pondré que sí, algunos eran pelirrojos, pero probablemente tenían los ojos oscuros, pero los del National Geographic se vieron incapaces de, digamos, de lidiar con esto de esto y entonces, bueno, al final lo cambiaron por ojos verdes o alto. Mejoró un poco, pero normalmente no es lo que yo creo que debía ser. Bueno, sea lo que sea la historia de los neandertales, digamos que llega a un final, y voy a pasar muy rápido sobre esto porque todos lo sabéis, cuando la llegada de nuestros antepasados a Europa, hace unos 40.000 años, entran por aquí, por el este y se expanden por Europa. Los neandertales quedan fragmentados probablemente en uno de los últimos sitios en la península ibérica. Esto puede rastrearse morfológicamente, pero básicamente a través de la industria lítica, arqueológicamente, porque tienen una industria diferente. Y los últimos, perdón, los últimos neandertales, pues ahora mismo están en Gibraltar, datados de hace unos 28.000 años, quizá algún día se encontrarán algunos más recientes, lo que sea, pero en todo caso, digamos, su morfología tan típica y tan espectacular desaparece del registro fósil. Y los recién llegados tienen algunas cosas que no encontramos en los neandertales. Aquí la cosa interesante está en saber si esto indica que eran cognitivamente, genéticamente diferentes o sencillamente es que no lo hemos encontrado en los neandertales o, digamos, tenían la potencialidad de hacerlo, pero no lo hicieron. Y quiero decir con esto, por ejemplo, el arte este de la... Esto es Chobet, que hace unos 32.000 años. Los neandertales no tienen arte figurativo, como sabéis, pero quizá no quiere decir que no podían hacerlo. Es decir, para hacer arte figurativo hay que tener tiempo libre, es una tontería, pero bueno, alguien tiene que estar pintando allí días y días mientras otros están cazando, ¿no? Hay que decir que quizá lo que está indicando es una estructuración social diferente, ¿no? Tienen una industria diferente, tienen, sí, cosas diferentes. Tienen agujas de coser que los neandertales no tienen. Fijaos, esta aguja de coser tiene 30.000 años y yo le daría un premio FAT al diseño, ¿no? Porque es un diseño que está intacto en los últimos 30.000 años. Esto parece una aguja de coser, digamos, como las actuales, ¿no? Es algo que, bueno, está no cambiado en absoluto, ¿no? Y tienen también, pues, arte figurativo de significado simbólico complejo, ¿no? Como este individuo con el cuerpo humano y el rostro de un león de las cavernas. Por cierto, este también es un león, se ve que en aquella época era un tema preocupante, ¿no? El león de las cavernas. Esa fue quizá, esa fue la última vez que se encontraron neandertales y humanos modernos, hace unos 40.000 años. Coexistieron, que no podemos decir que convivieron, porque nunca hemos encontrado en un mismo nivel arqueológico dos individuos, ¿no? Juntos, ¿no? Un neandertal y un cromañón. Un cromañón apuñalando un neandertal, ¿no? Pero anteriormente, hace unos ciento, ciento y pico mil años, en el próximo oriente, encontramos yacimientos muy cercanos donde hay neandertales y hay humanos modernos, de hecho, intercalados cronológicamente, pero estos son neandertales y estos son humanos modernos, estos arcaicos, y estos humanos modernos, humanos arcaicos, neandertales, humanos modernos neandertales, en el espacio de kilómetros. Es decir, hay la posibilidad de que se encontraron hace 40.000 años por última vez, pero que hay, digamos, quiero poner énfasis en la posibilidad de que se encontraran antes, en otro sitio, hace unos cien o ciento y pico de mil años, y que quizá allí, digamos, pasara algo que no pasó hace 40.000 años. Bueno, voy a hablar un poco de detalles técnicos, lo cual, pues, creo que por la audiencia puede ser un poco aburrido, pero, bueno, no me los puedo saltar. Tampoco voy a entrar mucho en detalle y, en todo caso, yo creo que lo que es interesante es entender las ideas intuitivas de estas nuevas tecnologías, no exactamente los detalles técnicos. Esto es nuestro genoma, que está estructurado en forma de 23 parejas de cromosomas. Como sabéis, recibimos una pareja de cada progenitor y el mensaje genético es enorme, son 3.000 aproximadamente, porque hay una gran variación. Esto es otra cosa que se ha descubierto recientemente. Hay una gran variación entre individuos, es decir, tenemos centenares de miles de fragmentos, digamos, que están duplicados o multiplicados entre un individuo y otro individuo, ¿no? Pero, bueno, en promedio hay cerca de 3.200 millones de nucleótidos, que son los eslabones químicos que forman la cadena de DNA, que son estos cuatro nucleótidos, que son adenina, guanina, citosina y timina, y que se abrevian por la letra inicial. Y después también hay un pequeño genoma extranuclear, es decir, estos cromosomas están aquí dentro del núcleo, pero también tenemos unas mitocondrias, que son unos orgánulos que proporcionan energía a la célula y que solo se heredan por línea materna, lo cual permite, digamos, hacer una reconstrucción evolutiva mucho más fácil y eso lo puedo explicar muy fácilmente. Todos nosotros tenemos, bueno, dos progenitores, cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Yo puedo deciros exactamente de cuál de mis ocho bisabuelos procede mi ADN mitocondrial, que es obviamente mi bisabuela por línea materna, es decir, la madre de mi madre, ¿no? En cambio, no sabría decir, por ejemplo, el grupo sanguíneo AB0, yo soy del grupo 0, pero no sé de cuál de mis ocho bisabuelos, digamos, se han acabado juntando las copias que han determinado que yo sea del grupo sanguíneo 0. Por tanto, digamos, el ADN mitocondrial, por esta forma de transmisión, permite una interpretación evolutiva mucho más directa, que es lo que ha permitido, pues, digamos, establecer la teoría de la EVA mitocondrial, que es la expansión de los humanos modernos desde África hace menos de 100.000 años colonizando todos los continentes. Sin embargo, quiero poner de manifiesto una cosa obvia y es que, digamos, al ser de transmisión de línea materna implica varias cosas, como, digamos, el efecto del azar en la modulación de estos linajes mitocondriales. Es decir, una mujer, cada vez que una mujer no tiene hijos varones, su ADN mitocondrial se pierde, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, en el ejemplo que he puesto anteriormente, mi ADN mitocondrial es el ADN de mi bisabuela materna, pero yo tengo todo el resto de ADN nuclear, que es una mezcla de todos mis ocho bisabuelos, ¿no? Digamos, por tanto, es una simplificación interesante, pero al mismo tiempo dada a interpretaciones complicadas. Entonces, para trabajar en paleogenética tenemos dos aproximaciones técnicas, una clásica, que es la que llevamos haciendo desde el año 84, que consiste sencillamente en, bueno, coger un pequeño, no todo el hueso, ¿eh? Un pequeño trocito de hueso, son los 200 miligramos, lo trituramos, hacemos una extracción de todo el ADN que hay allí y, entonces, con una técnica que se llama reacción en cadena de la polímera, SOPCR, sencillamente lo que hacemos es diseñar unas sondas para intentar recuperar los fragmentos que nosotros queremos analizar. Si nos interesa el ADN mitocondrial, diseñamos estas sondas mitocondriales y, si todo va bien, recuperamos estos fragmentos. Si nos interesa el otro gen, lo que sea, pues, sencillamente trabajamos con este gen. Y las nuevas técnicas son diferentes, tanto en su planteamiento como en su ejecución metodológica. Estas técnicas, que a veces se llaman de ultrasecuenciación, son técnicas metagenómicas. La idea, hablamos de metagenómica cuando nosotros somos incapaces de aislar los organismos que componen una muestra. Es decir, si nos tomamos una muestra de sangre, bueno, pues eso será básicamente nuestro ADN y no hay problema. Pero si tomamos una muestra del suelo, ya sé que parece increíble, pero en el suelo vive mucha gente, digamos, somos incapaces de aislar a priori qué es lo que estamos analizando. Cuando analizamos un hueso de neandertal, en realidad no solo estamos analizando el ADN del individuo neandertal cuando estaba vivo, sino el de millones de bacterias que viven felizmente en el suelo y hacen sus cosas, ¿no? Por allí se están reproduciendo y todo. O hongos o incluso ADN de los arqueólogos que están excavando. Es decir, que no podemos a priori, por mucho que trabajemos en el hueso solo, no podemos a priori aislar completamente el material genético de lo que estamos intentando analizar. Lo que hacemos sencillamente con estas técnicas es identificarlo a posteriori, lo cual es factible. Sencillamente lo que hacemos es, nuevamente, extraemos el ADN de la muestra de hueso que tenemos y entonces lo que hacemos es no intentar pescar algo en concreto, sino secuenciar todo lo que hay en aquel extracto. Lo que hay en aquel extracto, en realidad, mayoritariamente son bacterias, son bacterias del suelo. Pero entonces, digamos, tenemos una capacidad enorme de producir millones y millones de secuencias y después las identificamos sencillamente lanzándolas contra las bases de datos genéticos, como se llama el GINBANG, donde tenemos el genoma humano, el genoma del chimpancé y todos los genomas bacterianos, animales, todo lo que es, y lo identificamos y lo asignamos informáticamente a posteriori. Esto es un esquema un poco de lo mismo. Es decir, esto es un extracto que hemos hecho nosotros de una muestra en la cual, digamos, tenemos bacterias, tenemos secuencias neandertales, alguna secuencia humana que se nos ha colado por allí y, digamos, hacemos una PCR y pescamos la secuencia de azules que son las que nos interesaban. Esto sería una PCR. En lo otro lo que hacemos es diferente, sencillamente, digamos, lo que hacemos es secuenciar todo lo que hay allí y después lo identificamos a posteriori. Bueno, y finalmente hemos desarrollado otra técnica que combina las dos potencialidades. Es decir, utilizamos todo esto, lo han desarrollado en el grupo del Max Planck, en el cual, básicamente, lo que han hecho es diseñar centenares de sondas que lo que hacen es capturar de todo ese extracto las regiones genómicas que nos interesan y después, digamos, ultrasecuenciarlas. De esta manera se combina la potencialidad de recuperar específicamente lo que nos interesa y la potencialidad de generar millones de secuencias con estas técnicas nuevas. Con esta técnica se pueden recuperar, por ejemplo, genomas mitocondriales enteros o se pueden generar cromosomas enteros. Solo es una cuestión de dinero, por decirlo así. Esto es un poco, esto es un DNA mitocondrial y esto es un poco el resultante de todas esas técnicas. O sea, sencillamente son diferentes secuencias, se van superponiendo y se van alineando y de esta manera es muy fácil obtener una secuencia de consenso y ver cuáles son aquellas que tienen algún daño químico postmortem. Bueno, esto lo hemos hecho en todo un grupo de neandertales bien conservados y podemos, digamos, como estamos secuenciando todas las secuencias que hay, no las seleccionamos a priori, obtenemos, por ejemplo, cuál es su rango de longitud. Esto sencillamente está cortado a 30 nucleótidos, que es el mínimo que se puede reconocer informáticamente y está cortado a 300 por la técnica, pero fijaos que lo que obtenemos es una distribución real, no está sesgada, de los fragmentos de ADN neandertal que hay en ese hueso y que, bueno, pues la mayoría, digamos, el promedio está cerca de los 50 nucleótidos, el que está más corto es el del sidrón, lo cual, digamos, probablemente se explica por el hecho de que el sidrón ahora sabemos que es unos 10.000 años más antiguo que otros neandertales, ha tenido más tiempo para fragmentarse. Y esto también es una representación de los contaminantes que hay en estas muestras, porque como el ADN mitocondrial de los neandertales es diferente de nuestro ADN mitocondrial humano, digamos, podemos distinguir directamente cuáles son las secuencias contaminantes que hay. En el sidrón, por ejemplo, es el que tiene el ratio más bajo, que son únicamente siete secuencias contaminantes en casi 3.000 secuencias generadas. Por tanto, es un 0,22% de secuencias contaminantes en el ADN mitocondrial. Los otros son muy bajos también. Eso, digamos, es fantástico. Tenemos muestras que en la práctica están prácticamente sin contaminar. Es decir, que solo tienen secuencias endógenas, secuencias neandertales. En parte esto es debido a la manera que trabajamos en el sidrón, donde, bueno, yo torturo un poco a los arqueólogos, haciéndolos vestir con mis trajes de laboratorio. Y de esta manera, digamos, hemos conseguido minimizar la contaminación con ADN humano. Bueno, esto parece increíble, pero, digamos, nuestra capacidad de contaminar es muy grande. Yo ahora mismo estoy contaminando esta cosa, este atril. Y sencillamente perdemos ADN, ¿no?, por todas partes. Y entonces, con estos sistemas, son trajes estériles. Nosotros lo que hacemos es recuperar algunas muestras que serán destinadas a análisis de ADN y las congelamos inmediatamente y las enviamos al laboratorio. En parte esto, digamos, lo podemos hacer porque el sidrón es un sistema cárstico muy profundo en el cual los restos están en esta galería lateral y están a una temperatura muy constante a lo largo del año que varía, fluctúa entre unos 10-12 grados. 10 grados en invierno, 12 grados en verano. Por tanto, digamos, esto es fantástico para la conservación del ADN. Si estuvieran en superficie, digamos, como todos sabéis, estarían expuestos a temperaturas muy altas en verano. Lo cual, digamos, habría acelerado la destrucción del material genético. Y después, como digo, pues llegan congeladas al laboratorio y allí las extraímos y las analizamos. Esta muestra, que ya sé que parece poca cosa, pero en realidad es probablemente la mejor muestra de Neandertal que existe en el mundo para hacer análisis genéticos. Es una muestra del sidrón etiquetada a la 12-53. Y, bueno, está aquí la pobre descongelándose porque no las limpiamos ni nada. Pero, sencillamente, digamos, la cantidad de ADN que tiene respecto a la prácticamente nula, digamos, capacidad de, digamos, presencia de contaminantes, entonces, la hace una de las mejores muestras en estos momentos para seguir con los proyectos genómicos neandertales o incluso para recuperar cromosomas enteros en el futuro. Ya veis que una buena muestra no tiene por qué ser muy bonita, solo tiene que tener ADN conservado. Voy a hablar un poco de los estudios que hemos hecho con el ADN mitocondrial antes de pasar al ADN nuclear. Desde hace años se han ido acumulando secuencias mitocondriales de diversos yacimientos. No sé si ahora hay 13 o algo así. Hay más, ¿eh? Sin publicar. Muchas de estas secuencias son muy parciales, son muy fragmentarias. Hay muestras en las cuales es muy difícil ir más allá de unos pequeños fragmentos del ADN mitocondrial. Como veis, digamos, el rango, sin embargo, representado genéticamente es muy grande. Es decir, tenemos desde Okhlamnikov, que está en las montañas Altai, en Teziktas, que está en Uzbekistán, Medmaiská, en el Cáucaso, y, digamos, muestras del oeste de Europa. No tenemos ninguna del Oriente Próximo y probablemente no vamos a tener nunca por las condiciones climáticas allí. Pero tenemos una buena representación, pequeña, pero buena representación del rango de distribución geográfica de los neandertales. Bueno, esto puede parecer un poco críptico, pero lo explico rápidamente. Esto, sencillamente, son las secuencias de ADN mitocondrial en una región concreta del ADN mitocondrial respecto a la secuencia humana de referencia, que es esta. La secuencia humana de referencia, en este caso, no es, digamos, ni la más bonita ni nada, sino que es la primera que se publicó. No es una referencia, digamos, de tipo evolutivo, sino que, sencillamente, es una referencia de tipo histórico. Y, digamos, nosotros ponemos todos los cambios respecto a esta secuencia de referencia. Algunas secuencias son, obviamente, muy cortas. A simple vista se pueden decir varias cosas aquí. Una es que estas secuencias son muy diferentes de las humanas actuales. Es decir, no hay nadie en la humanidad actual que tenga este ADN mitocondrial. Nadie. Por tanto, los neandertales no contribuyeron al pool génico mitocondrial de la humanidad actual. Y otra cosa que podemos decir, aunque quizá no es tan evidente, es que entre ellos son muy parecidos. Es decir, podemos coger este trozo, por ejemplo, y todos los neandertales estudiados hasta el momento tienen la misma secuencia, entre 209 y 256, es decir, 50 y pico nucleótidos, lo que sea, la misma secuencia, no hay cambios. Es decir, que eran muy homogéneos como especie o como grupo, mucho más que nosotros, parecido a los europeos, mucho más que los humanos actuales, en todo caso al mismo nivel que los europeos, o incluso un poco menos, o sea, un poco más homogéneos. Es decir, que si nos secuenciáramos los que estamos en esta habitación, encontraríamos un rango parecido de poca variación genética. No, esto creo que no lo voy a explicar. Con las secuencias completas del ADN mitocondrial, estas eran fragmentarias, podemos hacer árboles filogenéticos, poniendo aquí todos los humanos actuales que están hechos, y aquí a los neandertales, y nuevamente vemos lo mismo que he dicho antes, es decir, los genomas mitocondriales neandertales son muy diferentes de los humanos actuales y entre sí son muy parecidos. Bueno, aquí hay una cosa interesante, esta muestra de Mezmaizkaya es bastante diferente del resto, pero otra muestra posterior de Mezmaizkaya, digamos, iba a parar aquí. Yo creo que probablemente acabaremos viendo que había algo de estructuración geográfica en los neandertales, probablemente un tipo de estructuración este-oeste, relacionada, digamos, no con los últimos neandertales, sino con periodos un poco más altos, más profundos, pero en todo caso, los últimos neandertales, aquellos que están entre 49.000 y 39.000 años, son increíblemente parecidos unos a otros, lo cual demuestra que provienen de un cuello de botella demográfico que está probablemente asociado a un máximo glacial. Por ejemplo, hay dos individuos que tienen exactamente el mismo ADN mitocondrial en Feldhofer y en Vindige, es decir, un individuo en Alemania y otro en Croacia tienen la misma, en 16.000 nucleótidos, la misma secuencia, lo cual solo es posible si la población es muy pequeña. Es decir, si en los europeos actuales, que no sé cuántos millones somos, no sé, vamos a pensar que somos 400 millones, digamos, la probabilidad de coger un individuo, dos individuos separados por 1.000 kilómetros, al azar, y que tengan el mismo ADN mitocondrial, es cero. Para que esto pueda ser posible, digamos, probabilísticamente, la población tiene que ser muy pequeña. Si en vez de ser 400 millones, somos 10.000, la probabilidad de coger dos individuos al azar, separados por 1.000 kilómetros, y que tengan el mismo ADN mitocondrial, es razonable. Por tanto, esto y otras cosas que provienen de los análisis de genética de poblaciones más clásica, no es nada revolucionario, nos permiten inferir que eran poblaciones con un bajo efectivo demográfico, incluso se puede calcular las mujeres en edad reproductiva que podía haber en un momento concreto, llegado a una cifra de unas 3.500 mujeres en un momento concreto, lo cual da un número, quizá, de 7.000 neandertales en Europa en un momento concreto, contando los que no se reproducen porque son niños, pues podríamos llegar a, no sé, a 10.000 o poco más, pero en todo caso, digamos, demográficamente eran muy pocos individuos, e incluso también podemos fechar la antigüedad de toda esta diversidad mitocondrial, igual que se ha hecho en el caso de la eva mitocondrial humana, sencillamente, sabiendo a la taxa a la cual se producen mutaciones en el ADN mitocondrial, y sabiendo cuál es la diversidad mitocondrial actual, se puede inferir cuál es el origen común de toda esta diversidad y lo mismo para los neandertales. Y en este caso nos encontramos con unas dataciones que dan cerca de 110.000 años, aquí he hecho un poco de trampa porque sé que en realidad se van a ir un poco hacia el pasado y acabarán, yo creo, acabarán estando cerca de 130.000 años. Pero en todo caso, digamos, toda la diversidad mitocondrial de los neandertales que podemos analizar, recordemos que los que podemos analizar están cerca de los 40.000 años, tienen un origen común de hace unos 130.000 años, curiosamente, más reciente que el nuestro. Es decir, si analizamos el ADN mitocondrial de los que estamos en la humanidad actual, nos da una antigüedad de unos 175.000 años en África. Es decir, que la eva mitocondrial neandertal es un poco más reciente que la nuestra y probablemente viene modelado por un máximo glacial que está cercano a los 135.000 años. Probablemente, lo que pasa es que los neandertales que eran pocos y vivían en un clima sujeto a máximos glaciales, tenían colapsos demográficos reiterados asociados a estos picos glaciales. Probablemente, en esta zona también esto modeló la diversidad genética de los últimos neandertales que son los que estamos estudiando, que, recordad, son todos muy parecidos entre sí. y, digamos, por tanto, su historia evolutiva está marcada por estos colapsos demográficos y por estas variables climáticas que no nos afectaron a nosotros. Nosotros somos, digamos, africanos que felizmente salimos de África y nos vamos expandiendo, pero ellos, digamos, sufrieron una serie de colapsos que los modelaron genéticamente. Bueno, otra cosa que estoy haciendo con el Cidrón y que, en estos momentos, está a medio hacer, pero que creo que va a ser muy interesante también desde un punto de vista demográfico y evolutivo, es la posibilidad, digamos, de estudiar una familia neandertal coetánea, una cosa única en el registro fósil. Sencillamente, bueno, no tengo tiempo de entrar en esto, pero, digamos, el Cidrón es una acumulación accidental de un grupo familiar neandertal que ha sido canibalizado por otros neandertales porque en aquella época no había nadie más y tenemos, digamos, la estructura demográfica y en estos momentos estoy recuperando ADN mitocondrial de todos los individuos, ya llevo nueve, de diez, el infantil va a ser imposible, digamos, con lo cual puedo saber la estructura genética de un grupo familiar neandertal. Podríamos saber si eran muy diversos genéticamente o eran muy homogéneos genéticamente, lo cual también estaría relacionado con su proceso de extinción, lógicamente, porque, digamos, lo que estamos viendo aquí en el fondo es demografía y creo que lo que va a diferenciar más a los neandertales de nuestros antepasados son cuestiones como la demografía y las redes sociales, la estructuración social y la cultura. Finalmente, cuatro cosas sobre el proyecto Genomania Andertal, que, como sabéis, está finalizado, en estos momentos lo están analizando y saldrá publicado con toda probabilidad el año que viene. Esto ha sido llevado a cabo por el profesor Edesbante Pebo en el Max Planck Institute en Leipzig. Como he dicho, es una aproximación metagenómica que se ha hecho en base a estas tecnologías de ultrasecuenciación. Se empezó con 454, ahora se está haciendo con Solexa. El presupuesto más o menos se lleva a unos 5 millones de euros gastados. Empezó en julio del 2006 y terminó formalmente en febrero del 2009. La finalización consistió en llegar a un número de nucleótidos secuenciados equivalente al de un genoma humano. Es decir, cuando se llegó a la cifra, en realidad se pasó un poco la cifra, de 3.200 millones de nucleótidos se finalizó el proyecto. Todas estas tecnologías en realidad son extraordinariamente ineficientes en el sentido de que nosotros generamos, vamos a poner que generamos 100 secuencias de un hueso neandertal. En el mejor de los casos de estas 100 secuencias, 6 van a ser neandertales. Y recordad que hemos visto la fragmentación del ADN neandertal que puede estar cerca de 50 nucleótidos de longitud, con lo cual eso significa, bueno, es difícil hacerse una idea, pero para generar un genoma entero estas operaciones, estas reacciones se tienen que repetir miles y miles de veces. Cada reacción de estas vale unos 14.000 euros al precio actual. El sidrón tiene ventajas e inconvenientes respecto a las muestras croatas. Tiene algunas ventajas como la contaminación muy controlada, el hecho de que sean anteriores a la llegada de los humanos modernos a Europa, pero la eficiencia es mucho menor que la de Vindia. Esto no sabemos exactamente cómo funciona, esto es un hueso de Croacia, el 3326, no es el que se ha trabajado más que es el 3316. Como veis, nuevamente, para ser un candidato a genoma no hace falta un cráneo entero ni nada, muy bonito, es un fragmento de hueso, pero, por ejemplo, fijaos, a partir de aquí los alemanes se han dado cuenta que aquí hay mucho más ADN conservado, han pasado de un 1,8% a un 4% y se han dedicado aquí a taladrar. En cambio, en el otro lado, fijaros que es un hueso muy pequeño, en el otro lado no pasa del 0,4. Realmente no sabemos qué es lo que hace que existan estas variaciones. Podría ser que el hueso originalmente estuviera puesto, yo que sé, que el agua entrara por este lado y el hueso estuviera enterrado en este sentido, no hay manera de saberlo. Por lo tanto, es bastante impredecible dentro de incluso, no entre individuos de un yacimiento o entre yacimientos, sino incluso dentro de un mismo pequeño hueso de un mismo individuo. ¿Qué significa un borrador genómico con una cobertura 1 que es lo que tiene el de Vindia? Pues sencillamente significa que en promedio cada nucleótido del genoma va a tener una secuencia por encima. Pero en la práctica esto significa que habrá un nucleótido que tendrá dos secuencias por encima y el nucleótido del lado no tendrá ninguna. O una tendrá, un nucleótido tendrá tres secuencias y otro, pues tendrá una y otro no tendrá ninguna. Es decir, no podemos, las secuencias se distribuyen como les dan la gana a ellos que saben. Lo cual significa que efectos prácticos tenemos cerca de un 63% del genoma. Es difícil de acotar esto sencillamente por las variaciones que hay entre individuos. No hay manera de saber exactamente. Y claro, hay también reacciones repetitivas en los genomas que esto será imposible realmente de alinear. Bueno, efectos prácticos que significa que tenemos un genoma de referencia, el chimpancé de genoma humano y entonces digamos todo un string de un conjunto de secuencias en gran parte solapadas, pero lógicamente habrá muchos genes que no estarán representados o estarán parcialmente representados y a lo mejor algunos de estos son interesantes desde un punto de vista evolutivo. En un futuro, la idea es elevar esta cobertura genómica hasta niveles de 20. Es decir, una cobertura genómica de 20 es un genoma de una gran calidad, mucha más, por ejemplo, que la genoma del chimpancé. Eso significa que en promedio cada nucleote tendría 20 secuencias por encima diferentes representándolas. Esto es un genoma mitocondrial de un mamut hecho a partir de un pelo de mamut. Entonces, estas son las secuencias de la cadena opuesta de ADN y fijaos la cobertura genómica fenomenal que hay. En algunos sitios han llegado casi a no tener ninguna, pero, por ejemplo, aquí debe haber como 40 o 50 secuencias encima de esta posición. Estos son fragmentos que se han ido solapando. Por tanto, la idea en el futuro es poder elevar esta cobertura de uno que tenemos actualmente a 20 o al menos más de 10. Y solo para finalizar voy a hablar de dos o tres genes que hemos podido recuperar mientras tanto de manera específica y que nos han dado digamos algunas indicaciones sobre aspectos de los neandertales aspectos cognitivos o metabólicos incluso fenotípicos que nunca encontraremos en el registro fósil pero que sencillamente los podemos conocer desde los genes. Como veis, aquí estoy tratando de poner de manifiesto un carácter que es el color rojo que tienen algunos individuos de origen europeo básicamente pero no solo de origen europeo porque esto es Malcolm X que era afroamericano pero en realidad tenía el pelo bastante rojo porque a su abuela que era una esclava la había violado pues el propietario que era un europeo pelirrojo él había recibido el gen este esta es la reina Elizabeth I de Inglaterra era pelirroja Napoleón bueno aparte cuando tenía pelo y era joven era bastante pelirrojo Van Gogh Nicole Kidman etcétera con frecuencias con frecuencias relativamente elevadas y esto es debido en realidad es un gen que ya es conocido desde hace ya casi 15 años que es un gen que se encarga de de sintetizar un tipo de pigmento u otro nosotros tenemos digamos el color del pelo es debido a unas células que tenemos en la base de los folículos pilosos y también en la base de la dermis que se llaman melanocitos estas células fabrican estos gránulos de pigmento y los pasan a la dermis o en el caso del pelo pues digamos al cabello cuando nos hacemos mayores estos melanocitos se van muriendo y entonces el pelo sigue creciendo sin pigmento se vuelve blanco en realidad hay dos tipos de pigmento incluso los que estamos aquí a veces tenemos dos tipos mezclados la eomelanina es un pigmento marrón o oscuro que es el que tengo yo y la eomelanina es un pigmento rojizo y entonces los melanocitos pueden sintetizar un pigmento u otro a partir del mismo aminoácido la tirosina pero por rutas bioquímicas diferentes recordar que cuando alguno de estos enzimas están inactivados por alguna mutación se produce el albinismo por ejemplo el copito de nieve ese gorila albino que teníamos en Barcelona era tirosinasa negativa es decir su enzima tirosinasa no funcionaba y que pasaba si no funciona la tirosinasa digamos las dos rutas quedan cortadas en el inicio con lo cual el individuo no tiene ni eomelanina ni feomelanina después hay diferentes tipos de albinismo hay gente que tiene cortada la ruta a partir de aquí entonces tiene solo feomelanina por ejemplo bueno entonces digamos cuál es el gen que regula que se sintetice un pigmento o el otro es un gen que se llama mc1r que codifica para una proteína con el mismo nombre esta proteína está en la membrana de los melanocitos tiene esta forma esto nos interesa pero la manera lo he representado de una manera muy burda pero muy efectiva imaginaos que esto es la membrana de un melanocito de estas células que fabrican los pigmentos esta es la proteína mc1r cuya función es encajar en otra proteína que se llama msh si el encaje es correcto y estoy hablando de encajes digamos tridimensionales esto aumenta estos niveles de estos compuestos dentro de la célula y se desencadena la síntesis de un melanina este es el mismo mecanismo que funciona cuando vamos digamos a tomar el sol en verano empezamos el verano blanquitos si vives en burgos mucho más y entonces acabamos el verano morenos sencillamente ¿qué pasa? nosotros estamos allí puestos a la parrilla el cuerpo dice este tío se va a freír aquí vamos a sintetizar msh la msh se une a la mc1r fabricamos un melanina y al cabo de los días cada vez estamos más oscuros pero ¿qué pasa? hay individuos que tienen de una a tres mutaciones en este gen que hacen que la proteína tenga una forma un poco diferente es decir la proteína está allí en la membrana pero a la hora de interaccionar con el msh eso no funciona bien no encaja bien y entonces no se produce la interacción bajan los niveles de estos compuestos y se sintetiza feo melanina estos son los individuos que son pelirrojos y no solo son pelirrojos sino que si lo tenéis en cuenta su capacidad de ponerse morenos es muy baja es decir cuando aquellos que van a la playa en verano ingleses irlandeses y tal están allí completamente quemados intentando ponerse morenos y digamos hay una incapacidad clara de fabricar eumelanil nosotros lo que hicimos es recuperar parte de este gen en dos neandertales uno del sidrón y encontramos un cambio de aminoácidos un cambio funcional que estaba en una región muy conservada de la proteína y que no estaba descrita en los humanos actuales claro de entrada tú si encuentras un cambio en una proteína es difícil de inferir si eso directamente va a tener un impacto funcional puede ser que la proteína tenga otra forma pero acabe funcionando bien la única manera que teníamos de demostrar esto consistió en un experimento de genómica muy funcional muy bonito en el cual nosotros digamos cultivamos células pigmentarias en placas de Petri esto es un poco bestia pero bueno allí teníamos células digamos melanocitos funcionando en placas de cultivo a estos melanocitos les inyectamos en la secuencia neandertal ellos expresaron la proteína neandertal en sus membranas tan felices de todas maneras y entonces lo que hicimos es hacerlos interaccionar con la otra proteína y que lo que detectamos es una caída de función porque esto digamos estos niveles sí que los podemos medir digamos recordar que esto de aquí que es lo que nos indica si la interacción es correcta esto se puede medir dentro de las células y pudimos ver que había una caída de función al mismo nivel que las mutaciones que producían digamos pelo rojo en los individuos pelirrojos actuales con lo cual llegamos a la interpretación interesante de que algunos neandertales tenían que ser pelirrojos igual que algunos europeos actuales pero por motivos genéticos diferentes por una mutación diferente lo cual es interesante también porque claro si lo pensáis bien estos neandertales fenotípicamente serían más parecidos a nosotros que no nosotros a nuestros propios antepasados cuando llegaron de África y entraron en Europa que probablemente tenían todavía la pigmentación oscura y lógicamente no eran pelirrojos es decir que nos encontramos con un ejemplo de evolución convergente muy bonito y habría que preguntarse cuántos otros ejemplos en la evolución humana pueden ser debidos a evolución convergente es decir genes que pueden cambiar y genes que no pueden cambiar a lo mejor acaban desarrollando fenotipos parecidos y por tanto nos situaban una especie de espejo evolutivo curioso en el cual la imagen reflejada era de un neandertal pero en algunos aspectos más parecidos a nosotros mismos y finalmente otro ejemplo de los que ya hemos estudiado en los neandertales es el del lenguaje no me voy a extender mucho porque no tengo tiempo pero volviendo a lo que habíamos dicho al principio de si la capacidad del lenguaje podía considerarse una de las cosas que podía definirnos a nosotros es una digamos la idea es fantástica y es muy bonita es el pensar que digamos nuestra ventaja adaptativa en realidad no está intrínsecamente digamos en nosotros sino en una especie de adaptación extrasomática en la transmisión de información que es lo que nos hace digamos tener esta ventaja selectiva sobre otros humanos arcaicos obviamente no fosiliza pero sí que tenemos la posibilidad de estudiarlo genéticamente como he dicho antes y esto también se conoce desde hace unos años porque hay un gen que está relacionado con la capacidad del lenguaje en realidad es un gen que lo que hace es activar la expresión de todo un grupo de otros genes que se encargan de digamos construir estas áreas cerebrales que están digamos en las cuales el lenguaje está imbricado nosotros para poder hablar necesitamos que haya toda una estructuración neuronal en el hemisferio izquierdo por donde circula la información cuando oímos una cosa la interpretamos y cuando vocalizamos la respuesta cuando queremos digamos contestar entonces digamos este gen en sí lo que hace es organizar participar en la organización neuronal de estas áreas cerebrales esto se descubrió gracias a una familia inglesa cuyo nombre se mantiene en el anonimato se llama CAE no sé si quiere decir que se llaman Kelly o algo así en la cual hay tres generaciones de individuos que presentan problemas en la comprensión del lenguaje y en la pronunciación fina de las palabras porque tienen este gen inactivado por una mutación nuevamente a nosotros nos es imposible hacernos cargo de las dificultades que tienen esta gente por ejemplo no pueden entender las normas gramaticales como los tiempos verbales con lo cual digamos la sucesión temporal que utilizamos nosotros ellos no lo pueden hacer por ejemplo no pueden hacer plurales es increíble porque todos nosotros podemos hacer plurales en realidad nosotros no no almacenamos los singulares y los plurales sino que nosotros en nuestro cerebro almacenamos los singulares y cuando necesitamos el plural le añadimos una S es decir tenemos la palabra mesa guardada pero si hay muchas mesas decimos mesas solo le añadimos una S tira que te va es decir creamos plurales cuando hablamos esta gente como no pueden hacerlo sencillamente se ven obligados a memorizar los singulares y los plurales con lo cual su vocabulario claro es enorme es el doble que el nuestro y después se entienden entre ellos a pesar del caos de tiempos verbales que debe ser interesante si el hijo se ha ido de marcha y ha vuelto tarde pero sí pero no a qué hora llegaste bueno llegaré pero he llegado o no pero se entienden y entonces este gen está claro que está implicado en el lenguaje y se secuenció en los humanos y en todos los otros primates y otros mamíferos es un gen muy conservado obviamente tiene su función en individuos que no tienen lenguaje tienen esta función de estructuración cerebral y por tanto cuando un gen está muy conservado significa que la evolución digamos no acepta que haya cambios en ese gen es decir inmediatamente los elimina es el gen que está en el 5% de genes más conservados de la evolución en cambio en los humanos respecto al chimpancé hay dos cambios funcionales y la idea subyacente es que estos cambios probablemente están relacionados con la adaptación del lenguaje con la creación de esta estructura neuronal relacionada con el lenguaje en los humanos modernos y por tanto teníamos la posibilidad de estudiar si los neandertales podían tener lenguaje sencillamente mirando este gen bueno esto es un poco desagradable pero digamos se han creado ratones transgénicos que tienen el gen humano o lógicamente no hablan si alguien se pensaba que iban a hablar no hablan pero son más inteligentes es fantástico son ratones que funcionan mejor en estas pruebas de laberintos y todo esto que hacen y después también se han creado ratones transgénicos con la variante digamos con la mutación que inactiva el gen en esta familia que es lo que pasa en este individuo de aquí fijaos que hay el cerebro claramente tiene estructuras neuronales menores que cuando no tiene la mutación esta es decir que está claro que esta mutación lo que implica es que haya áreas cerebrales implicadas en el lenguaje que funcionen peor y bueno sencillamente lo que pudimos hacer es recuperar estos dos cambios funcionales que nos representan a todos los humanos todos los humanos tenemos estos dos cambios por tanto todos tenemos de manera innata esta potencialidad genética para el lenguaje lo recuperamos en dos individuos neandertales y lógicamente tenían también las variantes humanas lo cual implica que tenían también la potencialidad para el lenguaje como un pequeño resumen lo que vamos a encontrar cuando tengamos todo el genoma analizado son genes que se comportan digamos que tienen historias evolutivas diferentes lo que se llama el gene tree va a ser digamos específico para cada gen y nos va a informar de cosas diferentes por ejemplo el FOXP2 probablemente lo que estamos viendo es que estos cambios evolutivos asociados al lenguaje tuvieron lugar antes de que se separaran el linaje de los neandertales y el de los humanos modernos hemos recuperado algo que en este sentido es plesiomórfico que es digamos el anterior y por tanto es compartido en el caso del MC1R el fenotipo es compartido pero en realidad la mutación que provocaba el pelo rojo es algo que ocurrió en los neandertales una vez lo habían divergido del linaje de los humanos porque no está esta mutación en concreto no está en los humanos modernos también miramos el grupo sanguíneo por ejemplo algunos del grupo cero y eso está en este rango de aquí en el cual fijaos la idea es que para este gen en concreto algunos neandertales están más próximos a algunos humanos que no esos humanos a otros humanos es decir puesto de otra manera más sencilla yo soy del grupo cero estos neandertales hubieran podido darme sangre si hubiera necesitado una transfusión en cambio los que sois del grupo A o del grupo B o AB me hubierais liquidado si me hubierais dado sangre pero después de todo esto en realidad nos falta todavía por entender lo más interesante y yo creo que son los genes que han cambiado en esta parte de la rama es decir una vez han divergido los dos linajes los genes que han mutado aquí una vez digamos y nos habíamos separado hace medio millón de años de nuestros de nuestros primos y que por tanto si algún día queremos establecer una definición genética de ser humano vamos a tener que fijarnos exactamente en los genes que tuvieron lugar en esta parte de la rama y los genes que son los que van a estar digamos compartidos por todos los humanos y que por tanto van a proporcionarnos una definición objetiva de ser humano va a ser una definición genética seguro que no es la definición que nosotros querríamos la del lenguaje mismo es una definición mucho más bonita pero digamos por compleja que sea aunque sea un listado de genes relacionados con la inmunidad con la fisiología con el metabolismo que tengan cambios aquí específicos esto será por primera vez en la historia de la humanidad una definición empírica una definición perfectamente objetiva y para terminar pues solo quería poner a la gente del grupo del Sidrón y como ha dicho Ana pues recordar a Javier Fortea que murió el 1 de octubre de una manera un tanto inesperada en parte relacionada con el hecho que veo que sale como siempre con su cigarrillo en la mano en un hombre que llegaba a fumar seis o siete paquetes de tabaco al día lo cual a mí siempre me pareció una barbaridad y desafortunadamente pues acabado terminó con su con su vida y ya está con su vida y ya está